muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal este es el primer vídeo que hago soy matriz silver y en esta ocasión vamos a analizar sobre cómo completar el logro del pase de batalla de usa una vez un gesto en battle royal en dinner muchos de ustedes se han dado cuenta que en el mapa o en la ubicación del mapa no aparece ninguna ubicación con este nombre entonces vamos para allá y vamos a ver cómo completar este objetivo bueno una vez estando dentro del modo battle royal vamos a seleccionar el mapa la ubicación de cafetería bueno amigos ya están aquí en cafetería a mí no me aparecen zombies pero normalmente creo que era un lugar donde había muchos zombies así que si aparecen zombies por favor vayan armados lleven el mejor armamento ya que si los matan los zombies van a perder muchísimos puntos en este caso yo voy a salirme de la partida después de haber completado el logro bueno a mí no me aparecen zombies voy a ir directamente dentro dentro del mapa dentro de la cafetería y aquí vamos a poner algún grafiti bailar lo que ustedes quieran para por si las dudas llegaran por ahí por si las moscas entramos y pintamos la pared con un grafiti y luego bailamos bueno amigos una vez hecho esto ya está completado el logro así que voy a lanzar una granada me voy a suicidar para que ustedes mismos lo vean bueno miren aquí va a explotar la granada y explotó y bueno como pueden ver el logro se acaba de completar ya está al 100 y vamos a ir directamente al pase de batalla miren aquí ya lo acabo de completar y bueno chicos esto ha sido el vídeo de hoy ya sabes que si quieres más contenido como este comenta sobre qué logro te gustaría que subiera porque hay muchos de nosotros que no sabemos a qué se refiere a completar esto completar esto por ejemplo hay un logro que tenemos que hacer que es matar enemigos con armas al en modo multijugador muchos se han preguntado cómo se hace cuáles son esas armas así que ya sabes si gustas o si quieres que suba esto comenta por favor suscríbete ya que me ayudarías mucho y este es mi primer vídeo que hago entonces apóyame suscríbete y en la próxima les traigo más contenido como este una vez dicho esto terminamos con el vídeo y nos vemos hasta la próxima hasta luego